Robledo no se guardó nada. Acusa al presidente Petrov de querer engañar a los colombianos y a las bases petristas. El ex senador se despachó a través de su cuenta X. La semana pasada, desde Cali el presidente Gustavo Petrov volvió a generar controversia, luego de que propusiera un referendo popular para sacar adelante sus polémicas reformas sociales. Queremos un acuerdo nacional, pero no para que el pueblo se arrodille o se silencie, dijo el jefe de estado, para luego plantear una vía que hasta ahora no había mencionado. Acuerdo nacional que si logramos, debe llevarse referendo popular a través del referendo constitucional en Colombia para que el pueblo diga sí o no. Teniendo en cuenta lo anterior, el ex senador Jorge Enrique Robledo no se guardó nada contra el presidente Petro y lo señaló de querer engañar a los colombianos y a las bases petristas. El engaño como política oficial. Confirmado que la constituyente de arroba Petro Gustavo sí fue un cañazo y ahora sale con otro cañazo. Un referendo porque no tiene los votos en el Congreso ni para lo uno ni para lo otro. Qué irrespeto a los colombianos y qué irrespeto a las bases petristas a las que también busca engañar, dijo el ex senador en un mensaje publicado en las redes sociales. Ya en el video que acompañó dicho mensaje, Robledo recordó que meses atrás el presidente Petro había mencionado que era una constituyente. Y estos 60 días no hizo nada, nada para convocar a esa constituyente que exige de la aprobación del Congreso. Así nos dio la razón a quienes desde el principio dijimos que eso era un cañazo, un engaño. Y ahora salió con otro engaño que lo que va a hacer es un referendo que también exige de la aprobación del Congreso, donde Petro no tiene los votos suficientes para aprobar ni una constituyente ni otro perenmo, resaltó Robledo en el video.